¡Suscríbete al canal! Y desde que empecé a vivir los partidos de los Gallos Blancos y ahora sí que me tocó estar en la marcha cuando están todos aquí bien reunidos. Y la verdad es que es una sensación muy emocionante y estoy muy contenta de haber venido. ¿Tu pronóstico para hoy en la tarde? Pues yo digo que un 2-0, ¿cómo ves? Obviamente, favor, Gallos. Pues por supuesto, aquí estamos todos con nuestra camiseta bien puesta y con todas las ganas. Por último, un saludo a la gente que ve Gallos TV. Claro que sí, les mando un saludo muy fuerte a todos los amigos que ven Gallos TV. Y espero que sigamos con esta fuerza, con esta energía y ¡vamos a ganar! Gracias.